Hoy vamos a jugar al simulador de sacar mocos y otras cosas, ¿es quién es? ¿No seré yo el mejor doctor que existe? Primer paciente del doctor Sergio Tenemos a este patito, ¿qué le pasa? Hay algo dentro de suyo que no le deja hacer caca Vamos a ver si le podemos ayudar Parece que le duele un montón ¡Viene la pata a travesar! Hay que ayudarle a sacar la caca ¡Ah, qué asco! ¡No sale! Vale, vamos ¡Vamos! ¡Venga, caca fuera! ¡Caca fuera! ¡Ah, qué peste! ¡La última caca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, esta se ha atravesado! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos, caca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Oh! ¡Esto parece una pellita de mano de un hombre a una chica! ¡Para eso ha venido el doctor Amor! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué anillo más asqueroso! ¡Este anillo! ¡No! ¡Que se me cae bueno! ¡Te lo pongo aquí! ¡Toma! ¡Te lo he puesto en el dedo que a mí ya no es la cara! ¡Sí! ¡De nada, chicos! ¡No olvidéis volver a mi consulta de la MOC! ¡Este chico ha salido a correr a hacer deporte! ¡Lo que no sabía es que al pasar por al lado de un árbol había un panel de abejas que le pincharon en toda la cara y se la destrozaron! ¡Pero tranquilo! ¡Cuánto Sergio está aquí! ¡Te va a ayudar a arrancarle estas abejas! ¡Toma! ¡Toma! ¡No pasa nada! ¡Toma! ¡Estás curado! ¡No llores! ¡No llores! ¡Tranquilo! ¡Te vas a poner! ¡Me he destrozado la cara! ¡Siguiente paciente! Aquí tenemos a una chica que le duele mucho la cabeza ¿Y sabéis por qué le duele la cabeza? ¡Porque no se ha suscrito con Old Onima Games! ¡Y no le ha dado un like a este vídeo! Así que ya sabéis, os dejo 3 segundos para que le deis like y os suscribáis O si no, acabaréis como ella ¡Venga! ¿A qué esperáis? ¡Muy bien! ¡Gracias por suscribirte! ¡Y así no te dará la cabeza, baby! ¡Sigamos! Vamos a ayudar a esta chica ¿Qué tiene la cabeza? ¡Pues era un piojo! ¡Pero chica, lávate la cabeza, hombre! A ver... Ahora tengo yo que quitarte los piojos ¡Qué asco! ¡Yo! Están bien... Están bien agarrados, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ay! ¡Ay, que se me cae! Vale, el siguiente... ¡Ah! ¡No quiere salir! ¡No quiere salir! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, que me dejo un piojo! Bueno, chicos Siguiente paciente Esta chica No tiene un grano Que lo colquen en la casa ¿Pero qué es esto? Le va a salir lama por aquí Pero tranquilos Doctor Sergio ha llegado Para destruirle su vida Veamos qué podemos hacer Para esta operación necesitaremos ¿O un gancho Súper peligroso? O un palo desconocido ¿Qué preferís? Dejar los comentarios Vale, chicos Empieza la operación Hay que estar Relajados Es una cosa muy seria Cojamos nuestro gancho de la muerte Lo tenemos Nos acercamos primero A los más pequeñitos Por si acaso El gancho de la muerte El gancho de la muerte no funciona No sé qué hay que hacer ¡Qué asco! Vale Con el gancho tenemos que hacer lo mismo ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¿Y este qué es más gorda? ¿Qué puede ser aquí? No, por favor ¡Tapa! ¡Tómalo! ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡Está sangrando! ¡El paciente está sangrando! ¡Dios! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Tapa! ¡Tápalo! ¡Tápalo! ¡Que se muere! ¡Que se me muere el paciente! No, 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 no A ver ¡Dioooos! 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 Esta chica de abajo nos ha echado bien su vida ¡Oh, no! Esta vez tengo que ejercer de socorrista ¡Tengo que salvarle! ¡Corre, Sergio! ¡Corre! ¡Vale! ¡Le tengo que! ¡Taparte! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y espérate que te hago loco a loco! ¡Le he salvado la vida! ¡Chico! ¡Oh! ¡Llegó la hora otra vez del doctor! ¡Veamos qué podemos hacer! ¡Por esta pareja de tortolitos! ¡Por esta pareja de tortolitos! Este chico no acaba de encontrar una novia que le quiera ¿Y por qué es? ¡Porque le huele la boca! El doctor Sergio lo solucionará ¡Pero este chico no se lava los dientes en el subir! ¡Tiene algas y todo! ¡Tiene trozos de comida! ¡Qué asco! ¡Qué asco, chicos! ¡Tentaremos quitárselo todo! ¡Lávate los dientes, guarro! ¡El trozo de jamón no sale! ¡Ay, que le meto el queso en la boca! ¡Ya salió, ya salió! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡A ver! ¡Ah! ¡Vale, perfecto! ¡Ahora le tengo que lavar los dientes! ¡Venga! Le he hecho un poquito de spray ¡Ah, que lo mato, que lo mato! ¡Más spray! ¿Necesitas más spray, chicos? Lo siento ¡Spray hasta dentro! ¡No voy a parar! El chico morirá en dos días Porque le he echado mucho spray ¡Pero ya tiene novia! ¡Nuevo paciente, chicos! ¿Le pasa algo a este chico en la nariz? Le han entrado unos extraterrestres En su cuerpo Y le están saliendo de la nariz Habrá que solucionar este misterio ¡Dios! ¡Tiene unos extraterrestres súper chungos! Vale Le quitamos el primero ¡Dios, no quiere salir! ¡No quiere salir! ¡Oh, Dios, qué gordo! ¿Pero habéis visto eso? A ver, este ¡Dios! ¡Dios! ¡No sale! ¡No! ¡No quiere salir, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Oh! Vale Lo saqué A ver este A ver este A ver este ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Pero qué son estas cosas? ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Este es súper gordo! ¡Dios mío! ¡Este era el padre! ¡El último! ¡Dios! ¡Pero habéis visto este! ¡Este era la madre! Bueno, chicos Ahora Siete días Con la nariz vendada Y respira por la boca O si no ¡Moriréis! Ha llegado la hora De ser Enfermera ¿Tendremos que ayudarle? Vamos a intentar ¡Grabadla aquí! No, aquí no Aquí no ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No se lo puedo sacar ahora! ¡Se lo he grabado muy fuerte, chicos! Vale Ahora te lo he grabado aquí Tranquilo ¡Abuelito! Tranquilo Confía en mí Que soy una buena enfermera ¡No me he puesto las gafas hoy! ¡No! ¡Abuelo! No, no, no Ahora de verdad De verdad Abuelo Ahora lo haremos bien Aquí Ahora ¿Vale? Y ahora Le hacemos la transfusión De sangre Vamos Abuelo ¿Necesitas sangre? Vamos, abuelo Vamos, abuelo ¡Esto, abuelo! Siguiente paciente Un niño Resfriado Ha salido con poca ropa En pleno invierno Tendremos que ayudarle A sacar todo ese moco que tiene ahí Pondremos un poquito de gotas Aquí ¿Más gota? Vale Ya no hay más Me he acabado el producto Y ahora Y ahora Sacar los mocos ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No sale el moco! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Por favor! ¡Ah! Niño, era un guarro Sal, sal, moco No sale el moco ¡Ah! ¡Moco! No sale el moco ¡Nos arco! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.